¿Comprar o rentar? ¿Qué es mejor? ¿Comprar o rentar el lugar donde quieres vivir? ¿Y qué día o qué temporada es la mejor temporada para comprar o rentar? La mejor temporada para comprar, generalmente una vez que ya has hecho tu trabajo de investigación, que sabes que te has informado en los diferentes precios en el mercado de las diferentes casas, las cuales tú tal vez tienes interés, es ayer. Una vez que ya tienes información, información educada del mercado de bienes raíces y que sabes los diferentes precios para las propiedades en las cuales tú te interesas, te darás cuenta que el mejor tiempo para comprar ya pasó y que tal vez si esperas un poco más de tiempo te ayude. El problema con eso es de que las casas generalmente suben de precio, muy raramente bajan y solamente bajan cuando las casas, los dueños dejan de pagarlas y son reposeídas por los bancos. También bajan cuando llega a pasar un housing bubble, como lo que pasó en el 2008. Eso que pasó está programado que probablemente no vaya a volver a pasar. Entonces, estudiar el mercado de bienes raíces en la ciudad donde tú vives para estar informado, para que cuando ya se haga la oportunidad, que tengas la oportunidad de comprar tu propiedad, hagas una decisión educada. No te bases con lo que te diga el agente de bienes raíces. Básate con lo que tú ya sabes, con lo que has aprendido. Porque el agente de bienes raíces, lo que está haciendo, él está facilitando que tú compres tu casa. Pero no necesariamente te va a informar si es una buena compra o una mala compra, dependiendo de lo que tú quieres. El que va a tomar la decisión vas a ser tú. Si es una buena compra, tú vas a tomar la decisión. Si es una mala compra, tú vas a tomar la decisión. El agente de bienes raíces va a ayudarte a que hagas el proceso de transferencia de título, de dueño, de un dueño al otro y de que lo haga de la manera legalmente para que no tengas tus problemas en el futuro. Que alguien más diga, hey, esa casa es mía y aquí tengo el título. Ese es uno de los trabajos en los cuales el agente de bienes raíces se va a esforzar. Pero últimamente tú eres el que tienes que hacer el trabajo de investigación para asegurarte de que estás haciendo una buena compra. Tómate el tiempo necesario. Ahora, aunque no estés listo para comprar, empieza a buscar hoy día información para que estés informado y hagas una decisión educada, la cual te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y también muchísimo te va a ahorrar tu economía en el futuro. Si tienes preguntas, déjame saber, ok, yo te puedo contestar y ayudarte con información, la cual está disponible gratis.